Marisco, ¿qué es eso? Ay, mi hijo... Me pregunto yo, ¿qué pasaría si la llorona por fin consiguiera a su hijo? Mamá, tengo hambre. Quiero chalchicha. Mamá, ya no comparte. Señora Llorona, es la niñera, su hijo se cayó, véngalo a buscar. Me da miel en el cuarto. ¡Quiero mi pobre! ¡Vive en una piña debajo del mar! Quiero la música de Cachúmbala. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi hijo! ¡Llévense a mi hijo! ¡Con regalo! ¿Qué pasó, ah? ¿Qué hubiese pasado si Chucky, el muñequito de la película, hubiese tenido una mamá como la de nosotros? ¡Me asustaste! ¡Chucky Daniel! Asustaste, ¿qué hace con el cuchillo en pijar cebolla? Ah, fuera de aquí, que su hermana se está bañando. ¡Chucky Daniel! Ven acá. Yo no sé en qué andas metido, no me interesa si anda matando gente. Pero aquí lo que se ensucia, se lava. Dejando esto lleno de sangre, a ver si esa gente tenía VHS. ¡Chucky Daniel! ¿Qué hemos hablado de los brazos y las piernas que usted pica? ¿A dónde van? ¿En el cuarto? ¡No! ¡En la basura! ¡Pana! ¡Cada cosa en su lugar! ¡Qué coño! ¡Otra vez! ¿Qué hablamos del sopa blanco? ¿Qué hablamos del sopa blanco, ah? ¡Me cuesta desmanchar! La última vez me dejaste tres dedos aquí. ¡Coño la madre! Aquí tenía tres años, mató su primer perro. Nosotros le pusimos Chucky, por mi hermano Chuy y mi hermana Kimberly. Entonces el diminutivo era Chucky. Si ves el sobrita le ponemos Chukimberley. Yoconda, si tú no licúas las verduras, el caldo no espesa. Dejé las llaves, ¿dónde? Sí, buenas. ¿Qué se le ofrece, hijo? Disculpe. Soy tu asesino. Mi vecino. Debe ser nuevo. Lo único que le voy a recordar es que si tiene perro, saque la bolsa. Porque ponen a los perros aquí y se le cagan la puerta a uno. Y me perdona que se lo diga. Usted morirá ahora mismo. ¿Que si debo condominio? Bueno, sí, hijo. Debo dos recibos. Pero es que uno aquí paga condominio. Paga y paga y el portón nunca sirve. Para mí que es presidente de la Junta, tú sabes. Mira. Se está agarrando su vainita. Tranquila. No sentirá dolor. ¿Olor? Sí, se siente. Porque tú sabes que el vecino es guaribanero, hijo. Se la pasa todo el día. Sucu, 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 sucu. Pepi, 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 pepi. Huele, 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 huele. Ya conocí al vecino nuevo. Un muchacho bien simpático. ¿Que es antipático? ¿Cuál antipático? Va, lávate el oído, Jackal. No jodas, nunca me paras bola. Me da re chera a la gente que no escucha lo que uno dice. No. 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 No.